No, no digas nada Quiero llevarte a otro lugar Lento, te voy a desnudar No tengas prisa que hay tiempo de más Te lo meto en la disco o en otro lugar Y siempre, como te mojas Te digo los ojos, ni te sonrojas Pienso, si ella se toca ¿Cómo sería con esto en la boca? Se te cruza la mente Ya no estás consciente Siento tus labios en mi cuerpo Tus manos tocando mi piel directamente Si eres mala yo Soy Lucy Frey Y esta noche conmigo te llevaré Te daré placer Como hacen los dos Te enseñaré el sexo En diferentes poses La noche está pa' sexo Hay luna y hena Tú te convierte en loba cuando Chaco suena Y voy a hacerte mía